Digamos que es como si nosotros tenemos una plantita muy pequeña y esa plantita para que crezca y se convierta en una planta bella y frondosa hay que echarle círculo, hay que echarle mierda, ¿no? Pues esa mierda, ese sufrimiento, ese dolor que nos encontramos en nuestro camino, en nuestra vida digamos que forma parte del juego de la vida para que podamos expandernos Lo que pasa es que en el momento en el que lo estamos viviendo nos resistimos y juzgamos eso como malo cuando quizás eso es justo lo que me va a liberar y es justo lo que me está llevando a la felicidad pero mi ego, que quiere controlar como eso no se adapta a sus expectativas lo juzga como malo, se resiste y sufre El sufrimiento, por definición, es resistencia Cuando sufrimos, nos estamos resistiendo a aceptar la realidad tal y como es estamos juzgando nuestra realidad como mala Esto puede sonar así, dicho, puede sonar muy fuerte, ¿no? O sea, yo no quiero minimizar el sufrimiento de nadie Lo único que quiero decir es que siempre, si nos abriéramos a ver las cosas desde otra perspectiva quizás, ese despido no sería tan doloroso, sino que lo veríamos como una oportunidad de reconectarnos con aquello que realmente hemos venido a hacer con nuestra misión, con nuestro propósito, con el sentido de nuestra vida que se nos ha olvidado trabajando en algo que no nos gusta que nos frustra, que nos da igual, que ni fu ni fa Lo mismo con las rupturas de pareja Yo veo muchísimo sufrimiento por resistencia a una ruptura de pareja cuando en ocasiones la vida te está diciendo por ahí no, por ahí no, que ya no eres feliz Él decía que quien no aprende nada de los hechos desagradables de su vida fuerza a la conciencia cósmica a que lo repita tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido Esto lo decía Carl Gustav Jung, ¿vale? Y decía, quien no aprende nada de los hechos desagradables de su vida fuerza a la conciencia cósmica a que lo repita tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido Y ahora lo más importante, y por favor aquí poner atención, ¿vale? Lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma Cuando se nos presente un drama afuera aceptación plena es parte de mí es un regalo para mi transformación para mi evolución abrazamos con ternura eso aunque nuestro ego, nuestro juicio nos diga que es un fracaso y que no está bien nos abrimos a la vida y a la expansión que supone la aceptación plena desde la presencia de todo lo que llegue y a la expansión que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!